Los Bichos Raros fue la más reciente apuesta de Puerto Candelaria. Con este álbum llegaron nuevamente a ser protagonistas de los Grammy Latinos. La Sinfonía de los Bichos Raros es un homenaje, es una celebración a la diferencia, a la rareza, a esos bichos que a la final todos nos hemos sentido bichos raros porque parecemos diferentes, pensamos diferentes o incluso nos enamoramos de maneras diferentes. Entonces esto realmente es una celebración a la rareza, es un proyecto de música para niños que más o menos hace un año comenzamos con este proyecto donde es un sueño antiguo de Puerto Candelaria de realizar un proyecto dirigido a los bichos, a los pequeños, a los chicos. Juancho Valencia es productor, director y la cabeza principal de Puerto Candelaria. Su consigna ha sido apostarle a lo diferente en la música. ¿Por qué hacer un álbum para niños? Es una pregunta que siempre la devuelvo, ¿por qué los artistas no hacen más por los niños de nuestra cultura, de nuestra sociedad? Creo que debería ser casi obligatorio que cada artista en algún momento de su carrera entregará algo para los niños. Generalmente cuando uno está componiendo una canción como adulto no piensa en ellos, ¿cierto? Entonces digamos que es una muy buena manera que hemos encontrado y pues acabamos de darnos cuenta que se necesita, hay artistas maravillosos haciendo música para niños, pero es muy poco, necesitamos más, sumar, sumar, sumar para este público pues tan importante que definitivamente define el futuro de nuestro mundo. La red estuvo en el último show de la Sinfonía de los Bichos Raros de Puerto Candelaria en Colombia. Unos celos porque nos acomodamos a todos. El lugar elegido fue el Teatro El Ensueño en el sur de Bogotá. Muy pocas veces tenemos la posibilidad con estos espectáculos de venir al sur y cuando llegué, quiero confesarlo, cuando veo este teatro, el Teatro El Ensueño, quedo totalmente enamorado, me lo recorrí, todas las calles, todos los recovecos del lugar porque es un lugar que se le siente el cariño, se le siente que se hizo con amor y las personas, los técnicos, las personas que están trabajando quieren que sea totalmente cuidado y amado. Un teatro es un lugar, es una caja de imaginación, todo lo que tú te puedas imaginar aquí se puede hacer realidad. Entonces, al contrario, más que nosotros querer venir, teníamos esa necesidad, esa necesidad de conocer ese teatro hermoso que se hace en el sur de Bogotá. El show fue todo un éxito. Tanto niños como padres cantaron y bailaron cada una de las canciones de la Sinfonía de los Bichos Raros y tuvieron la oportunidad de estar cerca de los integrantes de Puerto Candelaria. Puerto Candelaria poco a poco yendo contra la corriente, siempre buscando otras maneras creativas de hacer música, nos hemos ganado un pequeño espacio en esa gran industria musical. El secreto es no ponerle límites a la música. Para el 2023, los proyectos de Puerto Candelaria están direccionados a los formatos de cine. Este es un grupo que no para de trabajar y que desea indiscutiblemente seguir sorprendiendo a su público. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Cuánto orgullo siento por Juancho Valencia, por estos muchachos de Puerto Candelaria que desde el año 2000, porque eso fue comenzando el siglo, que dijeron, vamos a romperla, exactamente. Y además, tienen toda la razón. Una canción en cada disco para los niños y la música va a ser. Un pasito para adelante. Algo que tengo que repetir, que dicen ellos, que me encanta, es que el trabajo está hecho para que los niños sean incluyentes, sean inclusivos, incluyentes. Pero esos son bichos raros, a mí me encanta esto. Yo creo que sería un deber, debería todos los músicos del mundo siempre hacer música para niños. Claro. Son el público del futuro. No, eso lo dijo el que yo. Pero venga, la música tiene que ser divertida. Pero venga, yo creo algo, porque es que sucede de pronto en otra industria musical y no en la nuestra. Sí, sí, sí. Los músicos nuestros se dedican a hacer su música. Punto. Silvestre sus canciones y pipe. Y van por la misma línea. Pero en otras partes la gente sí trabaja por temporadas y hace una canción para verano. Ojo, para mitad de año. Es verdad. Hacen álbum de Navidad. Sí. ¿Cuántos artistas no sacan álbum de Navidad? Bueno, pues Mariah. Con Bill Gates y con Mariah. Vamos, y encima con ese... Y el tonjón. ¿Por qué los nuestros no lo hacen? Pero ¿por qué? Porque aquí...